Estamos, estamos participando en esto, por ejemplo, miren, 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 si es cierto, hasta el seco va a cocinar, lo que a mi me da tristeza es la orale, la receta, ella no entró en esto, para malas, mira la orale, mira, hasta en esto me quedé fuera, porque es mejor el seco, yo tuve el gran privilegio que me llamó don Yone, a mi reunió a mi solo, sentó y me dijo, con vos quiero hablar, si yo me llamo preocupante abajo, ¿Qué me dijo? para este beso me dijo, quiero que hagas uno de tus platillos, y yo me puse, a pesar de que el extremo he llegado, no te pedimos, si es el lomo salteado o el lomo salteado, 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 pero el lomo salteado, pero el lomo salteado, pero el lomo salteado también, entonces, depende de vos me dijo, voy a revisar allá, le dije, lo lomo salteado, pero sí me dijo uno de los mejores que ha costado le crees decir después de ello bueno y me fui contento y de repente estaba en la fila de él y pasó oye es que te voy a contar como juega yo me había ido para la casa y me había hablado con Johnny por ahí como a las 10 y media las voces más o menos seco me dice no chepe me dijo voy a venir a la casa ahorita quiero hablar con vos yo creyido ahí también si que paso le traje un solo aquí a la segunda planta estaba sentado el po chiquito grande y él sentado a la parte de Yancy dos camarones y me dice primero que nada yo no quiero aceptar algo de vos me dijo como que cosa le digo no quiero aceptar que la receta que hiciste de camarones a mi familia le encantó cómelo papi papi que haga camarones con arroz aguado seco y también y me dice Yancy si por favor ah muévelo y Yancy allá va están contentos porque voy a volver a repetir hay una Yancy vamos a preguntarle ven a ver lo que está los pocos están contentos porque voy a hacer arroz aguado hasta dos veces le pidieron cuando hicieron yo tampoco creía yo tampoco creía yo ni lo citaron nosotros dos por hacer para este día pero ya le dijeron por qué si porque ellos hacen llamarada hasta con show hasta fuego le agarran en la cocina ahora si cree ahora yo no voy a decir que creo chepe es que la verdad yo ni me dijo acepto hacer una receta súper rica de camarones aguado porque a mi familia le gusta así de que voy a creer que ese día de elementos hagas macarrones aguado quiero que te queden ricos arroz aguado con camarones a ver qué tal con los macarrones 5 tiene 3 minutos no sabía que ya no tenía carga pero pues sí chicos sigamos 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 lo bueno de que en esta navidad sss lo bueno es que la familia de ellos están encantados por nuestra receta a mí siempre me me dijo la que confía en vos porque después creo que voy a hacer el pollo le has gustado en serio y es algo muy importante entonces este yo quiero complacerlo pues sí ajá pues sí claro claro es momento de dar y vos le vas a dar de tu comida sí como a las 7, 8, 9 en adelante va a estar chivo van a estar ansiosos ya por probar tu comida es que lo que nosotros tenemos que somos puntual con la hora a las 7, a las 10 estamos empezando pero la puntualidad de nosotros es diferente sí pero sí se ve bien bonito todo eso colorido ahí va claro y los cortes y todo yo me recuerdo que Don Johnny me dijo que los hiciera más gruesositos muy delgadito no muy delgadito los regañón la vez pasada pero sí se ve bien bonito los chéveos y hoy los estás dejando un poquito más y no solo esto hago rico de verdad o sea que vos cualquier cosa cualquier cosa sí, claro cualquier cosa no, hombre pues sí este es un buen hombre es algo que que yo he visto en video yo veo y lo practico y la verdad es algo delicioso ah, pues sí es reliquia que alguien vea videos sí y se le quede la verdad que a mis 24 años de edad he elaborado cosas que jamás se han visto huella como este fue a la naranja o sea ese fue a la naranja o sea mira sabes que tanto que clame el fue a la naranja y yo no sé no lo he probado yo fui la buena que me lo he probado no, no estaba todavía yo me estaba diciendo la naranja porque estaba diciendo por fin ahora ya sé cocinar le dije ajá yo me puedo casar le dije es vergüenza que ustedes como mujeres que son del campo y todo eso no sepan cocinar ajá y la mamá de ustedes sabe cocinar la mujer por obligación no por obligación sino que por una tradición por naturaleza ajá tiene que saber a cocinar sí no, ¿sabes por qué? es cierto es como que el hombre va del campo y el de seba no sepa es cierto si uno de hombre de naturaleza tiene que aprender ajá es el oficio del día a día exacto por eso no, es que no es porque algunos con eso se ganan la vida pero en otro caso y a veces hay unos hombres que aprenden a cocinar pero es porque tal vez no hay mujeres o estaban pequeñas eso sí así como Don Pei Don Pei sabe cocinar porque él en aquel tiempo él es uno de los más viejitos de todos los hermanos del canal también del canal pero todos los hermanos por eso es que le ayudaba a la mamá a cocinar porque no le quedaba de otra porque las hermanitas es que a veces la misma humildad te obliga a querer aprender a hacer cosas pero no es malo porque bueno yo he visto casos que los hombres dicen de que no pueden cocinar porque se crean la idea de que eso es machismo y que no sé qué pero yo no le veo nada de malo decimos por algo de naturaleza que las mujeres cocinar ¿saben por qué? porque las niñas desde pequeñas son más apoyadas las mamás sí ajá entonces va de generación en generación que les van enseñando y entonces bueno yo me creí solo con mi mamá ajá mi mamá cocinaba y todo eso pero yo nunca me gustó la cocina porque una vez yo me ay que lindo ya está casada entonces pollito ¿cómo va? yo el arroz yo quiero probar el arroz millo aunque no lo crea todos los niños están emocionados porque van a comer arroz aguado con macarrones ¿andás con todo? sí ¿trabajadora? eso ¿qué tal la carne? ¿qué tal la carne? no puede no es el futuro pollo pollo ¿desde qué rato está pollo aquí y no se debe ver el futuro de nada? si no aprende a mí aprende un ratito ve la arroz aguado si ve reinau está atrasado por eso hasta a ver pollo sinceramente ¿y qué es lo que vos has hecho? ¿qué es lo que vos has hecho? es que pero es que esto pey lo has hecho con la maruca seguramente pey lo has hecho mira pues a ver vos lo único creo que has hecho es esto es como que le digan que yo he hecho el arroz no sé el arroz si lo hice yo porque a mí me consta pues sí pues sí un, dos, tres, ya así, así nueve a nueve venga voy a cargar ese anda a cargarlo anda a cargarlo nueve ajá permítame para mí es la mejor fruta que yo tengo sí y que más ese ya ya me dio lo que hiciste porque no es común es que rico está dulcito pura azúcar al rato vamos a ir otra vez fíjese yo lo agarro con cuchurita mmm ajá que rico va pero va a ser una cierta cantidad para que se ve ah que bueno sí va que tanto que he probado ya no ya no ya no ya no ya probado el moro no 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 mucho chile no me gusta todavía ahorita ya como que me quedé lleno va de la unión de la unión de la unión del otro pero mire de pero es que porque puerto rico creo yo va puerto rico es este de no sé qué se celebra yo que es puerto rico tiene casi las mejores playas de todo esto por eso está bueno pero tan pero tan